Hola, ¿cómo están? Soy Lupa de TEDIC y hoy continuamos con el taller de protección digital. Hoy vamos a ver un tema un poco difícil en cuanto a privacidad, que es protección, que es el tema de los dispositivos móviles. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, porque estos dispositivos se han configurado prácticamente en máquinas de vigilancia y de inseguridad. Así que veamos qué podemos hacer al respecto. Lo interesante de tener en cuenta es que las versiones más nuevas de los móviles, sus sistemas operativos, traen un sistema de permisos que permite otorgar diferentes tipos de permisos a cada aplicación. Y eso ustedes deben de cuidar y deben de estar atentos y atentos a ver qué tipos de permisos los le otorgaran. Por ejemplo, aquí en el entorno... Gracias. Pueden otorgar un permiso, en este caso la ubicación, a la cámara. Pero realmente muchas aplicaciones van a ir solicitando diferentes tipos de permisos. Entonces, si un jueguito sencillo, pongamos, por decir algo bien tonto, pero un juego de cartas individuales en el que solo juego yo, me pide acceso a archivo, acceso a cámara, acceso a ubicación, acceso a la brújula, hay algo que no estaría bien, ¿verdad? Entonces ahí es donde ustedes tienen que tomar precauciones. Vamos a ver un poquito, a profundizar en este tema de la ubicación y de los sistemas de vigilancia, ¿verdad? Porque más allá de los permisos que ustedes otorgan, ustedes tienen que saber que hay muchas otras, hay varias otras formas de conocer la ubicación y una de esas es a través de las antenas en las que ustedes se conectan a la red móvil. Entonces las empresas telefónicas o las ISP tienen toda esa información de dónde ustedes están en cada momento y qué tipo de uso hacen del teléfono, ¿verdad? Eso es importante tenerlo claro porque, digamos, para no tener sorpresas. Un caso interesante para nombrarles es el de Mantes Pitz, que es este político y activista alemán, que pidió toda su información de los últimos... Esto es un caso un poco viejo, de 2012, pero acá igual es muy vigente, pidió a la telefónica, le pidió toda la ubicación de los últimos seis meses y les dejo allí en el QR, ustedes pueden ver el video de Malte, de que cuenta con su título en español. Digamos, todo lo que descubrió a partir de la información que la empresa telefónica le brindó. O sea, ellos conocían, ellas, la empresa conocía todo el movimiento de esta persona a lo largo de cada uno de los días de esos seis meses. A partir de eso se construyó una visualización de todo el movimiento. O sea, él mismo construyó una visualización de todo el movimiento como para concientizar a las personas del nivel de exposición que tenemos y el nivel de información y de metadatos que estas empresas tienen sobre nosotras y nosotros. Aquí está de vuelta el concepto de metadato, metadato de la llamada. Desde dónde se realizó una llamada, a qué hora, cuánto duró, cuál es la contraparte, qué ubicación estaba cuando la realizó, etcétera, etcétera, etcétera. Y la ubicación está en tiempo real cada vez que el teléfono cambia de antena, que es todo el tiempo que te mueves en el territorio. Bueno, eso como para tenerlo claro. Después sobre eso, qué sé yo, hay gente que, por ejemplo, si va a reuniones que son, que pueden ponerse en riesgo, entonces hay veces que conviene no llevar el dispositivo, pero hay veces que al revés, que el dispositivo es necesario para moverse en un territorio, para comunicar si pasa algo, para tomar una foto en el caso de ser necesario, un video para conectar evidencias, que tampoco no es tan fácil eludir esta situación. Bueno, y volviendo al caso de los permisos, como yo les decía, existen algunas aplicaciones que piden más permisos que los necesarios. En ese sentido, les recomiendo esta plataforma que se llama Exodus. Ahí está el enlace, por si quieren ver la plataforma. Pero básicamente, por ejemplo, ahí yo hice una captura de, por ejemplo, el Candy Crush y los tipos de rastreadores y de permisos que la aplicación les solicita. La dieta está un poquito chica, pero bueno, básicamente son siete rastreadores que incluyen las analíticas de Facebook, la publicidad de Facebook, el ingreso por Facebook, el compartir por Facebook y de Google, la analítica de Google, también la publicidad de Google y alguna otra publicidad más de Unity 3D. Todos esos rastreadores, toda esa información que colecta el jueguito y se la envía a estas otras, o sea, para uso propio, pero también en definitiva todas estas plataformas tienen también esa información. Y además los permisos. De los 11 permisos, en este caso, no parece nada extraño. El estado de la red, el estado de la Wi-Fi, tener acceso a Internet, bueno, en fin, también formas de pago. Ahí hay cosas, por ejemplo, si el Candy Crush pidiera, no sé, acceso a la cámara, ahí es como, en principio, uno que conoce que es un jueguito más o menos de ingenio y que no necesita usar la cámara, estaría algo raro ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendación podemos dar? Bueno, instalar aplicaciones que pidan pocos permisos o que los permisos se adecuen a su funcionalidad. Porque hay veces que, claro, hay aplicaciones que como Signal, Facebook, perdón, Signal, Whatsapp o Telegram que piden muchísimos permisos, pero de verdad, hoy día, esas aplicaciones hacen muchas cosas. En todo caso, lo que podrías hacer es comparar cuál pide más. En definitiva, lo que es importante de todo esto es saber y hacer ese otorgamiento, digamos, de permisos, hacerlo de modo consciente, ¿verdad? Bueno, vamos a lo siguiente que sería, entonces, hay cosas importantes a verificar en sus teléfonos móviles en lo que refiere a esto de la privacidad y la protección digital. Uno es el bloqueo de pantalla y eso sí es muy importante porque para que el teléfono quede cifrado y recuerden ese concepto de cifrado, en este caso de cifrado en el almacenamiento, bueno, esto habría que verificarlo, ahí está, ¿no? ¿verdad que dice cifrado en el almacenamiento? Según cada empresa debería estar configurado de forma predeterminada pero, en realidad, para que esto pueda quedar activado y tenga sentido, además, ustedes tienen que establecer algún tipo de bloqueo de pantalla, tanto en Android como en iPhone y hay varias opciones, ¿verdad? Realmente hay varias. Nosotros recomendamos las que son de tipo contraseña, contraseña, patrón o PIN que es más o menos lo mismo y huella actilar, bueno, teniendo las precauciones del caso. Recuerden que es un mecanismo biométrico que puede implicar otras complejidades y entonces, bueno, lo importante es que ante el, por ejemplo, ante el robo de un dispositivo o ante el acceso por parte de terceros al aparato, por ejemplo, un técnico o alguien que roba y después quiere ver lo que hay ahí adentro e incluso aunque no tengan tu contraseña de Google o incluso del teléfono, si el teléfono no estuviera cifrado, entonces se podría acceder a esa información de todas maneras. Así que hay que tener esa precaución de que el teléfono esté cifrado y de que el bloqueo de pantalla esté establecido. Además, como un consejo extra es que establezcan las aplicaciones de mensajería, sea Telegram, Signal o Whatsapp o la que fuere, preferentemente Signal con autodestrucción de mensajes. Esto para, por ejemplo, para el modelo de amenazas de un activismo es muy importante porque muchas veces muchas veces la policía o a veces otro tipo de adversarios quieren acceder al historial de mensajes de un grupo o de una organización o de un individuo o de una persona y a partir de ahí reconstruir la trama de contactos y hacer los espionajes correspondientes. Entonces, también, si por algún motivo lo anterior no funciona, entonces, es interesante tener lo más vacío posible a los mensajeros. Es una recomendación, no sé, después cada quien puede tomar o no tomar esas recomendaciones. Después, desde el punto de vista físico, sí es recomendable colocar un cobertor de cámara que es un sticker que se coloca en el lugar de la cámara. En realidad estamos en móviles pero lo mismo aplica para el escritorio. Si recuerdan en la primera sesión hablamos de que hay un tipo de vigilancia que es muy difícil de evadir que es la vigilancia específica. Si tu oponente es muy poderoso pongamos un gobierno como en el caso del gobierno de México y vos sos un periodista es probable que ellos de alguna forma logren infectar tu teléfono. Como el caso que pasó hace un par de años en el que el gobierno mexicano había contratado empresas para espiar a abogados del caso Ayotzinampa y otros defensores de derechos humanos. Entonces tener un cobertor de cámara por lo menos da la tranquilidad de que ante una posibilidad de infección no estarían tomando imágenes en cualquier momento. Después algo de interés importante es que si por algún motivo ustedes deben entregar en realidad es totalmente desaconsejado separarse de los aparatos ¿verdad? Pero si por algún motivo por decir entrar en una en una penitenciaría ustedes deben dejar el teléfono que siempre esté apagado y teniendo la precaución anterior ¿verdad? Que esté cifrado bloqueado y además apagado. Y ya digamos ampliando un poco más la digamos el nivel de protección en caso de que ustedes vayan a una manifestación o lugares donde hay multitudes probablemente también sea una buena idea tenerlo atado para evitar el robo o el ataque disfrazado de un robo por ejemplo ¿verdad? Bueno todos estos son consejos que les puede espero que les sean útiles Por último hay otra otra herramienta que se llama Inmuniweb que es una empresa comercial pero que se dedica a hacer análisis también de aplicaciones bueno tiene una serie de parámetros que pongamos que no es tan sencillo de entender pero si ustedes saben inglés y quieren profundizar pueden ver las diferentes características que aparecen en cada una de las aplicaciones analizadas y bueno ahí de repente también tomar en consideración a la hora de empezar a utilizar una app si es más segura o no que otra si es que tiene sentido esa frase muy bien ya como para ir redondeando los memes que siempre hacen bien para el alma y los conceptos clave que vimos en este encuentro es el sistema de permisos de Android pero también de iPhone los metadatos nuevamente hablamos de metadatos de conexión el bloqueo de pantalla es fundamental y el bloqueo del almacenamiento o sea perdón el cifrado en el almacenamiento también es importante que ustedes sepan si su teléfono está cifrado o no y en todo caso establecer el bloqueo adecuado para cada caso para cada modelo de amenazas en el caso que sea contraseña PIN o patrón o eventualmente si eligen algún mecanismo biométrico con las precauciones del caso pero como siempre agradecemos mucho que hayan prestado atención y esperemos que les sea de gran utilidad